señores comerciantes de Cáqueza reciban un saludo especial del canal dos TV cable Cáqueza nueva imagen vamos a grabar en su establecimiento de comercio una promoción para que ustedes muestren a toda la comunidad lo que hacen en su establecimiento en su fábrica en su empresa cinco minutos tendrán ustedes para mostrarle a Cáqueza a la región del oriente y al mundo lo que hacen ustedes en su importante labor comercial nosotros presentaremos a toda la teleaudiencia ese video totalmente gratis sea la oportunidad de invitarlos para que se afilien a nuestro sistema de televisión en estos momentos tenemos veinticuatro canales en iPhone Definition HD y tenemos la mejor señal de televisión acompañada con veinticinco cincuenta o cien megas de internet simétrico estamos para servirle estamos mejorando la calidad de lo que hacemos en nuestro canal TV cable Cáqueza aprovechen la oportunidad de esos cinco minutos nuestras pasantes profesionales en los temas de edición y de producción de televisión sacarán un comercial de treinta segundos mostrándole lo que ustedes hacen y ofrecen al servicio de toda la comunidad tenemos dos planes comerciales ese video de treinta segundos se lo podemos presentar cinco veces al día por un mes ustedes solo pagarán la edición del video que tiene un costo de cincuenta mil pesos y a TV cable le paga cien mil pesos son ciento cincuenta cuñas en el mes que salen más o menos a seiscientos sesenta y seis pesos si usted ve que si que ciento cincuenta cuñas cinco diarias son muy poquitas tenemos el plan b es decir pasamos quince cuñas diarias cuatrocientas cincuenta cuñas al mes por doscientos mil pesos el valor de la cuña es de solo cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos queremos que ustedes muestren a la comunidad lo que hacen queremos verlos exitosos en sus negocios promocionar sus establecimientos de comercio llámenme ya al tres veinte ocho noventa cinco tres seis dos y empezamos a promover y a mostrar lo que hacen ustedes por sus empresas por su industria por sus establecimientos de comercio se lo decimos aquí desde el cable caquesa canal dos nueva imagen chau